¡Ahhh! 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 ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A conocer que es lo de verdadero que es no ya de aV sus están o siempre y ahí el día de Cada día me enamoro más de ti, ¿por qué? Mi señorita, la perrucita, so beautiful, preciosa carita. ¡Ay, qué necesitas, mi princesita, tan bonita! Mi señorita, tú eres la perrucita, tan bonita, preciosa carita. ¡Ay, qué necesitas, mi princesita, tan bonita! ¡Ay, qué necesitas, mi princesita, y mi princesita, tan bonita! ¡Ay, qué necesitas, mi princesita, y mi princesita, y mi princesita, y mi princesita. ¡Con bonita, yo no puedo creer lo que acaba de pasar! ¡Creo cómo que me he vuelto a enamorar! ¡Erescone un segundo, cambiaste mi vida en mi mundo, ¡venía que no podía ni respirar! No paré de temblar, cuando daño que soñar, difícil de estar con mi corazón la dejé entrar, ya no lo puedo evitar, porque de mi amor te voy a amar. Mi señorita, a mi mi hija, mi doble uniforme, preciosa carita, mi alma y grita, que necesita mi princesita, tan bonita. Mi señorita, al fin de tu otro enfermedad, cada eterita y querétimo, muy que amarga es impresionante, más l development a mi amor, pero no se pasa que yo le canne, ¡Veis! 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 ¡Ve Gracias por ver el video.